Este programa es presentado por TuCasaEnFlorida.com Grupo C-España Servicio Integral para España Patricia Poleo En Agárrate Opinión Estremecedora Préstame tu claridad Para alumbrarle los vasos A mi amante que se va Si pasas algún trabajo Lejos de mi soledad Dile al lucero del alma Que te vuelva a regresar Dile al lucero del alma Que te vuelva a regresar Y mi herencia es el ponte Y mi fuerza un sinacón Como no quieres me cante Como no quieres me cante Como no quieres que suene Como no quieres que saque Con el sol de los venados Venezuela quiere cambio Unidad Buenas noches Bueno hoy estamos comenzando Un poco tarde Hay un caos en Miami Por la lluvia Y por eso vamos a comenzar Directamente con la entrevista Con la primera entrevista Del día de hoy Es con el diputado Del consejo legislativo Del estado Marinas Wilmer Azuaje Buenas noches Wilmer ¿Cómo estás? Sí, buenas noches Patricia Buenas noches a todos Los que en este momento Nos están viendo Gracias de verdad Por esta entrevista Wilmer Yo quiero que me agaje Un poco el análisis Del voto chavista Porque Hoy hemos visto Y vamos a ver Durante el programa Las imágenes Del cierre de campaña Del PCV El día de hoy Pues eso es patético No pudieron Ni siquiera con todas Las presiones que hicieron Llenar aquello Por todos lados Lo que surgen Son informaciones De simplemente Que lo que viene Es un voto castigo Y como tú has estado En las entrañas del monstruo Yo quisiera que tú Me hablaras un poco De lo que tú ves Porque yo sé Que estás haciendo El recorrido Por el estado Marinas Que además es El estado natal De los Chávez Y que me digas Cómo estás viendo La situación El cambio El cambio Del voto chavista Bueno sí Primero que todo Como siempre lo he dicho Le pedí perdón a Dios Por haber estado Dentro de ese monstruo Un monstruo Que de verdad Ha venido deteriorando Acabando nuestra economía Destrozando el futuro De todos los jóvenes Y hoy en día En este momento histórico En la cual nosotros Estamos viviendo En Venezuela No solamente El gobierno Fracasó hoy En la ciudad De Caracas En su gran acto Que supuestamente Tenía donde obligaba Amenazaban a la gente Aquí en Marinas También En el día de ayer No lograron concentrar Ni dos mil quinientas personas La cual se evidencia En todas las redes sociales Donde tuvo Un rotundo fracaso Fracaso Bueno Por las políticas económicas Que hemos vivido Los venezolanos Aquí en Marinas Donde el municipio Alberto Arbelo Torrealba Donde nació Y vamos a enterrar La revolución Bueno Hay una escasez Terrible de alimentos Donde hace aproximadamente Dos meses También En una de esas Colas que se hacen Falleció Atropellaron La misma cola La gente Atropelló Una señora Le pasó por encima Y bueno Murió Aquí la escasez La inseguridad Este La inflación Los avenidos Ayer Y bueno Se han venido Acabando Por eso es que No han logrado Ellos aquí en Marinas Materializar Ninguna campaña Efectiva Lo que si vemos Es lo que siempre Han actuado ellos El ventajismo electoral Es lo que ellos Siempre utilizan Y donde nosotros Ahorita Que somos Una gran mayoría Sólida Una mayoría Contundente Bueno Estamos Y le vamos a demostrar A ellos Ni que con Toda la manipulación Que ellos Ni con Todo el ventajismo Electoral Van a poder Con nosotros Por lo menos Aquí en Marinas Nosotros garantizamos Para Venezuela Cinco diputados Cinco diputados Antes Bueno Antes Lográbamos Meter solamente Un diputado En vista De que Bueno Tenían parte Del control De la población Y antes Y antes Ellos También Aplicaban El ventajismo Electoral En los centros Foráneos Que es donde Se hace La trampa O no la trampa El ventajismo Electoral El ventajismo Electoral Donde Prácticamente Ellos Le tiran Las máquinas Solas Y utilizan El dedo Pues A meter El dedito A la máquina Para ellos Lograr Bueno Acumular Una gran votación Ahorita No Ahorita Nosotros Estamos Preparados En el estado Barinas En todos Los municipios Con todos Los testigos O inclusive Algunos miembros De mesa Que también Van a estar En algunos Centros electorales Que no están A favor de ellos Que no se van a Aportar De una manera Equilibrada Bueno En la defensa De nuestro voto Buscar el equilibrio Al mismo tiempo También Le hemos pedido Al pueblo De Barinas Y al pueblo De Venezuela Mantenernos En vigilia Electoral No es solamente A nuestros testigos Ahí Solos Claro No Tenemos que Mantenernos A ellos Bueno Que se sientan Apoyados Y al mismo tiempo Decirle Como lo dije ayer En el acto Masivo Que tuvimos Nosotros En Marina Nunca visto Mira Sería bueno Que por las redes Sociales Lo vieran Wilmenazuela El Cordero Llenamos Las cruz paredes Y lo dije ayer En el gran acto Señores de las Fuerzas Armadas Escuchen bien Señor Nicolás Maduro Señor Adán Chávez Frías Corrupto De Barinas Sinvergüenza Nosotros no vamos a permitir Que nos roben un voto Nosotros votamos Ganamos Y cobramos Y si nos toca sacar El pueblo a la calle Nosotros lo vamos a hacer Y no nos va a temblar el pulso tampoco Nosotros si es verdad Que aquí en Barinas Nos mantenemos firmes Y contundentes Con nuestra posición política Muy seria Y muy responsable Allá ellos Que pretendan Tratar De Lograr Alguna maraña Pero por ahora Nosotros estamos cubriendo Totalmente Todas las mesas electorales Mira Patricia Eso nunca se lo ha visto Tenemos Bueno Muchas personas Que se les dio el curso Inclusive Los que medio fallaron En alguna reunión Los cambiamos Porque queremos gente Ser irresponsable También ahí Y gente Que mantenga La firmeza Y en la defensa Del voto Quiere decir Wilmer Que esta vez Si hay una estrategia Para defender el voto Claro Totalmente Ante la debilidad Que tenían nosotros Nosotros Es que No se nos presentaban Los testigos Le quedaban a ellos Las mesas electorales Solas Y en los pueblitos O en las poblaciones Foráneas Bueno Ellos hacían con la máquina Lo que le daba La real gana Y me disculpa La expresión Y lo que era Pero ahora no Ahora no Ahora es distinto Ahora es el mismo pueblo Que está cansado De tanto maltrato De tantas humillaciones Que va a defender Las mesas electorales Y también Ha sucedido Un nuevo fenómeno Aquí en Marina Que por ejemplo En el acto de ayer Cuando se le dijo Levantar la mano Todas aquellas personas Que pertenecieron Al PSUV Mira Un gran porcentaje Levantó las manos Es que aquí en Marina Mira La verdad verdadera Es que a la familia Chávez No lo quieren No lo quieren Aquí todos los conocen A ellos ¿Saben cuál ha sido La posición de ellos Aquí en el Estado de Marina? Que eran las personas Que eran más humildes Los más pobres Y el resultado Es que son los más adinerados Y son los más ricos Y eso bueno La gente La gente se cansó De todo eso Y hoy en día Tiene el voto castigo Wilmer Y se ha perdido Se ha perdido el miedo Se ha perdido el miedo Totalmente Cuando vemos una avenida Que es la Cruz Paredes Una de las avenidas Más famosas Del Estado de Marina De cuatro canales Que se llena De punta a punta Quiere decir Que la gente Está resqueada Y la gente Mira Llegó sola Porque nosotros No tenemos ni instituciones Ni estamos regalando neveras Ni estamos regalando cocinas Ni le estamos amedatando Ni le estamos ofreciendo Casa Ni nada que ver O sea La gente sale sola Y la gente Va a defender Ahora sí Por primera vez Los votos De cada hombre Y de cada mujer Aquí en el Estado de Marina Mira Wilmer Una información Que quiero compartir contigo Hoy también es jueves De plomo parejo Y también lo voy a hablar Con Iván Ballesteros Que va a estar aquí Con nosotros en el programa Primero Estamos utilizando Todos los vehículos De la guardia Para hacer la operación Remolque Y eso especulado De uso ¿Ya? Y eso especulado De uso Totalmente Totalmente Mira aquí ¿Qué hicieron Con los carros De PDVSA? Mandaron a hacer Una calcomanidad Porque esa información Nos llegó De allá adentro Para tapar Parte de la placa Y donde se llevan La insignia Por los lados De la puerta Ellos tapan Todos los carros No solamente Del ejército De la guardia De PDVSA La gobernación Y algunas alcaldías Pero nada de eso Le va a valer Patricio Nada de eso O sea Aquí hay una decisión De cambio A mí no me van a echar cuenta Que sabe Nosotros andamos En los bar Nosotros andamos En los caserillos Durmiendo Allá Con los campesinos Y la gente Y la gente va a cambiar La gente Está aguantando Aquí en Marina Aquí no hay arroz Aquí no hay harina pan Aquí no hay alimentos Entonces Como estas personas Tan inmorales Vienen a pedirle A un pueblo Ahora Bueno Que voten por nosotros Cuando el sistema De re hospitalario Aquí en Marina Patricia Que lo sepa el mundo Aquí no hay ni algodón Aquí no hay alcohol Aquí no hay inyectador Aquí no hay nada O sea No tienen como ganar O sea Ellos Prometieron un paquete Chileno A los venezolanos Con Nicolás Maduro En aquella vez Que logró Este Posicionarse De la presidencia Asimismo Como la gente Tuvo mucha esperanza Vale Que la familia Chávez Bueno Llevar a este estado A producir Contundentemente Y nada de eso Aquí los Los únicos que cambiaron Los únicos que mejoraron Su calidad de vida Ostintosa fueron ellos Y es por eso Que hoy en día El pueblo de Ibarina Totalmente Les va a dar una paliza Y escríbanlo El día Domingo Esperamos que los resultados Sean a las 9 de la noche 10 de la noche Saldrá Ibarina A festejar Porque serán Las mejores navidades Que tengamos nosotros Amén Wilmer Y te vamos a pedir Aquí en Agárrate Que el domingo Estés pendiente Y nos atiendas el teléfono Para que nos vayas contando Lo que va pasando allá Claro que sí Vamos a estar Inclusive Estoy encargado De uno de los municipios Foráneo Que siempre yo Acostumbran a hacer Lo que Le da la realidad Y me disculpa la expresión Sí Que este Lograr el voto asistido Amedrentar a nuestros testigos Ahí voy a estar yo Que es el municipio Oscuro Paredes Del estado de Ibarina Yo inclusive Aquí Con todos los dirigentes Que nos acompañan La mesa de la unidad democrática Decidimos que los líderes Y los dirigentes regionales Nos vamos a los municipios A defender No vamos a estar solamente De la capital De Ibarina Yo me voy Para uno de los municipios Más difíciles Que es Cruz Paredes Otros dirigentes Se van para Alberto Perveros Sabareti Y así sucesivamente Aquí nos dividimos Todo el trabajo Porque nuestro honor Es ganar Y lograr Bueno Que Venezuela cambie Ya basta O sea ya basta Y que nuestros venezolanos Nuestros hermanos Nuestros amigos Estemos viviendo Esta catástrofe Que está pasando En Venezuela Porque llegó La hora del cambio Por nuestros hijos Por nuestras familias Por Venezuela Nosotros le vamos a demostrar Al mundo Que si podemos Y si vamos a salir Todo esto Y más Con lo que sucedió En Argentina Que si se puede La gente ha perdido El miedo aquí Mira Wilmer Argentina Argentina y Brasil Porque el congreso En Brasil Ya ha aprobado La investigación Contra Dilma Rousseff Bueno Después que nosotros Ganemos aquí en Venezuela Vendrá no solo Una investigación Contra Nicolás Contra todos ellos Vale Porque aquí No se debe escapar O sea la justicia Tiene que prevalecer Aquí en Venezuela Y tendrá que hacerse En todos los ámbitos también Muchísimas gracias Dime Dime Wilmer No bueno Que nos vamos a mantener Firmes Patricia Y vamos a estar en contacto De verdad En defensa De los venezolanos En defensa De todos los derechos De nuestros hijos Y bueno Con firmeza Muchas gracias Patricia Muchas gracias a todos Y agradecido Con todos ustedes Sería importante también Que la gente Entienda Es abajo Y a la izquierda La de la manito La de la manito Perfecto Wilmer Muchísimas gracias Bueno Buenas noches Gracias Buenas noches Gracias a ti Bueno Ese es testimonio De alguien que estuvo En el chavismo Y ya ustedes escucharon Y es el estado De Hugo Chávez Y de todos los Chávez De hecho el gobernador Es hermano De Hugo Chávez El estado de Varinas Vamos a ir a un corte Al regreso va a estar Plomo Parejo Pero primero vamos a hablar De tu casa En florida Punto con Es la mejor vía Para que encuentres El hogar De tus sueños Es una compañía De real estate Que está fundada Ha sido fundada Por venezolanos Que saben Lo que te gusta Ellos prestan El servicio de venta Y alquiler de casas Apartamentos Todo lo que necesitas Para vivir aquí En la florida Te hacen las remodelaciones A tu gusto Si quieres construir Te hacen tu casa A la medida De tus necesidades Y de tus posibilidades Si compras inmuebles Para alquilar Además ellos Te los administran Porque ese es un tema Bien importante Que consigas administradores Que sean realmente honestos Tu casa en florida Punto con Además la página web Que tienen ustedes Allá en pantalla Funciona como un buscador De inmuebles y propiedades O sea puedes ingresar Tranquilamente en la página web Y desde allí buscar Y encontrar las propiedades Con las características Los precios Y la disponibilidad Y las fotos actualizadas Sus redes sociales Son en instagram Arroba tu casa en fl En twitter Son arroba tu casa en florida Tienen dos números telefónicos Uno de ellos Puedes llamar directamente Desde Venezuela Que es el 771-0568 Y aquí en Estados Unidos Tienen el 561-927-5412 Vamos a ir a un corte Al regreso Vamos a estar aquí ya Con Iván Ballesteros Informaciones exclusivas No te pierdas Esta parte del programa Agárrate con Patricia Poleo Agárrate con Patricia Poleo Agárrate con Patricia Poleo Regresamos con Agárrate Estamos ya via Skype Desde Caracas Con Iván Ballesteros Plomo Parejo Buenas noches Iván ¿Cómo estás? Muy bien Patricia Buenas noches ¿Cómo estás tú? Un saludo para tu audiencia Y todas las personas Que sintonizan este escuchadísimo y visto programa Mira Iván Bueno, estoy la verdad Bien entusiasmada Acabo de entrevistar a Wilmer Azuaje Y bueno Tengo la sensación de que esta vez Si hay como una organización Para cuidar el voto Por lo menos lo hay en Varina Según lo que él explicó Y si eso realmente se extiende por todo el país Pues va a ser difícil Va a ser difícil que esta gente Logre robarse los votos Y hacer fraude Por lo menos de la forma que él lo ha hecho anteriormente Yo quiero que tú me hagas un poco tu análisis Y vamos a pedir la producción también Que nos muestre el cierre de campaña El día de hoy del oficialismo Que fue patético, Iván Ahí no hubo nadie A pesar de las presiones que ellos siempre ejercen A pesar de que las amenazas Bueno, han sido comentario internacional Bueno, ahí ven ustedes esa avenida Miren, miren Eso fue en el mejor momento De esta De este cierre de campaña Miren las imágenes No hubo llenos Pero por ninguna parte Iván ¿Qué es lo que tú manejas? Y yo después te digo La información que yo manejo Bueno, lo que yo manejo Y vamos a empezar por Varina Por el comentario que le hizo Wilmer Azuaje En Varina todo se derrumbó Se descalabraron las candidaturas Que tiene el chavismo Porque son candidaturas Que no obedecen al clamor popular A popular Recuerda que las candidaturas Fueron impuestas Pero eso que sucede Va a estar sucediendo en todo el país Y esto se ha venido cayendo Y llegamos al final De esta campaña Muy a Entonces Tenemos problemas de audio Vamos a llamarte por teléfono Porque tenemos problemas de audio Vamos a hacerle una llamada Iván Ballesteros Atiéndonos al teléfono Para que tengamos tu imagen Por Skype Y te hacemos la llamada telefónica Mientras tanto Mientras hacemos esta llamada Iván Ballesteros, etcétera Vamos a ver Vamos a pedir la producción Que nos muestre Las imágenes De un sujeto Que hoy estaba retirando La propaganda De la oposición La publicidad de la oposición Y que cuando alguien pasó Gritándole que no hiciera eso Pues les disparó Simplemente Y después vamos a ver Con quién anda este sujeto Vamos a verlo Publicidad falsa Y no van a ganar No van a ganar Manten el teléfono Manten el teléfono No En el video no se ve Cuando están disparando Porque justo en ese momento Me escondí Para que no me pegara Ninguna bala Pero si sale el arma Y que el tipo Empiece a disparar Gracias a Dios Los disparos pegaron En el carro Y no nosotros Estamos bien Bueno Ahí ven ustedes Vamos a ver Ya tenemos a Iván Vía telefónica Y ya vamos a hablar Con Iván Ballesteros Y fíjense Quién es este personaje Vamos a ver las imágenes De este sujeto Que disparó Eso fue Maracay La tierra de Tarek El Aizami Que ustedes saben que está En las listas de los más buscados Ahí está Con Diosdado Cabello Este personaje que disparó Ahí tienen ustedes la imagen Con Diosdado Cabello Vamos a ver la otra imagen que tenemos Ahí la tienen ustedes Con el potro Álvarez Ahí está Este es el mismo personaje Y ahí lo tienen ustedes Disparando Es uno Además Uno de los escoltas Ahí lo tienen ustedes Con el gobernador del estado de Aragua Tarek El Aizami En las listas de los más buscados Por narcotráfico Y por terrorismo El personaje que le disparó Oye una persona que pasó Diciéndoles Ahí tienen otra foto Con Tarek El Aizami Le disparó A la persona que le dijo No van a ganar Aunque quiten La publicidad De la oposición Tenemos Ya a Iván Iván ¿Qué te parece esto? Estábamos conversando Sobre lo de Varina Bueno Déjame decirte primero Lo del personaje Se está hablando Malandro Se gusta con malandro Tarek Un malandro Y narcotraficante Que va a dar igual Y el que recoge Y quita la propaganda Que amenaza a la gente Otro malandro Un guapo de barrio Porque esos son Los escoltas Que utiliza eso Pero lo que te estaba diciendo De lo que está pasando En el país Bueno Se ha derrumbado El PSU Y con La concentración Que hicieron hoy Fue un total fracaso Fíjate que Los empleados públicos Disrestaron Al gobierno Y les dieron permiso A trabajar un medio día Para que asistieran A la concentración Y los empleados públicos No fueron Por si fuera poco Trajeron una gran cantidad De autobuses Y la gente Se iba para otro lado La gente La gente Le está diciendo Al gobierno Que ya no le tiene miedo Que ellos Van a enfrentar La situación Que ellos Van a ir a votar Pero no van a votar A favor del gobierno Y eso es lo que le duele Al gobierno Entonces ¿Qué hizo el gobierno hoy? Por lo menos en Caracas Estaban los tupamaros Por todas las organizaciones De llevar comida Para venderlo Para que fuera gente Y para ellos Decir que la concentración Era masiva Sin embargo A la gente No le pasó No le paró Porque la gente Ya no se vende Por comida No se vende Por nada de eso Porque si fuera poco El gobierno Tiene un problema grave Y esto dice mucho De lo que está pasando Los cubanos Se quieren ir del país Y están pariendo Como se dice Vulgarmente en militar Un barco Porque se van a mandarlos A carros del país En los ferries Pero los ferries Los pueden navegar Con el sistema De operativo Que tienen Y la permisología No pueden navegar Aguas internacionales Pero los cubanos Se quieren ir Porque saben Que se adecinan Unos tiempos violentos Donde va a haber Emprendamiento Se quiera o no Por parte Del gobierno Y la oposición Le va a responder Pero no solo La oposición Patricia Lo más grave Para el gobierno Es que hay una división Una fractura grave En la fuerza armada Donde los oficiales Y hoy hablé con un oficial Un comandante Que tú conoces Y me dijo Mira la cosa Está tan grave Que muchos oficiales Van a defender A la gente Van a defender El voto Y no van a aceptar Que se imponga Un fraude Porque incluso Si se impone Un fraude Y triunfa El gobierno Tiene violencia Y en esa violencia Que va a haber Las bajas Que solicitud De bajas Que hay dentro De la fuerza armada Van a aumentar Porque fuera poco Aquí se están dando Situaciones muy graves Donde se le ha caído La máscara A diferentes candidatos Como el caso De Freddy Bernal Que Freddy Bernal Tiene el control De unos estacionamientos Que le pertenecen A la alcaldía Bueno Él tiene sus malandos Que van y cobran El pote Pero esos estacionamientos Funcionan de manera irregular Y estoy hablando Del estacionamiento Que está en el edificio El Dorado Donde se reventó Una guaya Un estacionamiento Vertical Y se vinieron Unos carros abajo Y salió herido Un señor Bueno No había seguro No había nada Imagínate que eso le pase A Iván Ballesteros Que tenga un estacionamiento Que no tenga seguro Va preso De una vez Pero A Bernal No le importa La respuesta a nadie El señor anda Pariendo De hospital En hospital Los familiares Porque nadie le responde A él lo que le interesa Es cobrar su dinero Y ese es Freddy Bernal Te pongo este ejemplo Porque uno de los que Dentro del chavismo Se habla Que es el que Está tratando De ver Cómo evita La hecatombe Que hay Cómo evita Que se devorone La revolución Porque el problema Que ellos tienen Es que saben Que ellos no pueden salir Del poder Y es una cosa De supervivencia Si ellos salen Del poder Van a tener que enfrentar La justicia nacional E internacional Ellos están metidos En múltiples delitos Y el delito Májera En el cual Están metidos De la presidencia Hacia abajo Del narcotráfico No se puede evitar eso Esta fecha Que Maduro Y de Apure No han hablado Qué pasó Con su sobrino Con su hijo Adoptivo Que está preso Allá en Nueva York Y muchos De los que integran El alto gobierno Están preocupados Porque una vez Que se prenda El ventilador En Nueva York No se sabe Quién va a caer Y hay mucha gente Involucrada En el negocio Más rentable Que hay en Venezuela Que es el narcotráfico Porque hoy en día Somos el primer país De Latinoamérica En materia De narcotráfico El primer país De paso De puente El primer proveedor De Europa Así estamos Los venezolanos Y por eso Somos mal vistos Cuando llegamos A un aeropuerto Porque pagan Justos por pecadores Este Fíjate otra cosa El gobierno Trata de Crear el caos Y ha prestado Las instalaciones Militares No solo para Esconderlo Robado Para cometer Su fechoría Sino que ahora Entrenan malando Porque la idea Aquí es meter miedo Por eso Deja Maduro Y adiós Que no saben Lo que va a pasar Que dicen Si ganamos Ellos reconocen Que están perdidos Entonces que viene La escatombe Y que ellos van a estar En la calle Y no van a estar En la calle Porque si van a estar Con la gente Que está con Maduro Entonces no va a tener nadie Porque si Si la proporción Es un 80-20 Están perdidos Perdieron Se acabó El chavismo Nadie les cree Los chavistas Van a votar en contra Ellos solo cuentan Con los radicales Los tarifados Con los maleantes Con los jampones Que tienen Con los consumidores De drogas Con los borrachitos Que aceptan Un combo bolivariano Para que marchen A juro Pero eso se acabó Ya no hay dinero Entonces La cosa se le complica A ellos Y por más Que la brigada De paracaidistas En Maracay Y la brigada blindada Que está en Valencia Entrenen malandro Ya lo que sea Ya es tarde Ya no pueden pagar Lo que se viene Y si ellos cambian El resultado electoral Bueno Verás reacciones Internacionales Verás reacciones De la población Porque yo Lo que le digo A la población Es que no es solo votar Tenemos que defender El voto Porque por primera vez Te digo algo Que sé que tú Compartes conmigo Porque tú eres tan radical Como yo En otro momento Pensábamos que no hay que votar Ahorita sí Porque estamos ganando Porque eso está claro El mano segura No se tránica Pero hay que defender Los votos Hay que defender La protesta popular Y no podemos Seguirnos jalando Una situación Que ha puesto El país de rodillas Que ha quebrado Todas las instituciones Que ha quebrado El país Escolómicamente Y que ha prostituido El ciudadano venezolano En el sentido Que salieron Todas las aberraciones Del mundo Y aquí se ven Cualquiera por dinero Y eso tiene que acabarse Aquí el gobierno Lo que creó Fue un país De prostitutas políticas Y eso tiene que acabarse Aquí nosotros Tenemos que sentirnos Orgullosos De ser venezolanos Por muchos motivos Nosotros hemos sido Primero en el mundo En muchísimas cosas Tenemos los mejores Profesionales Que nos están yendo Todos los jóvenes Valiosos que tenemos Y ahí yo No critico Que se vaya Pero sí le digo A la gente Que todos no nos podemos ir Que tenemos que quedar Porque tenemos Que repatriar A todos los venezolanos Ustedes los exilados Tienen que volver Para hacer patria Para enrumbar Este país Que se llama Venezuela Que merece estar En otro sitial Y no en el sitial Que estos atrasados mentales Nos han llevado Porque ellos viven En la época De los años 60 Ellos saben Que están perdidos Tú al ver A Nicolás Maduro Como habla Bueno Como me lo dijo Una doctora Recientemente Mira Yo no soy chavista Pero creo que En Nicolás Maduro Tan bruto Que Chávez Era mejor Así mismo Sí Esa es la conclusión Que termina sacando La gente ¿Cómo? Esa es la conclusión Que termina sacando La gente Lamentablemente Porque Imagínate tú Claro Claro Patricia Entonces aquí ¿Qué es lo que le queda? Me quedan con armas Pero fíjate una cosa Habría que ver Sí De eso Iván De eso vamos a hablar Al regreso Porque yo te tengo Algunos daticos Y tienen que ver Con eso Pero yo creo Que al gobierno Hay que decirle Al gobierno Que además Ve este programa Que no se equivoquen Iván Que no se equivoquen Porque aquí Ahora sí es verdad Que toda la comunidad Internacional Tiene los ojos puestos A pesar de que Han tratado de impedir Que entre el periodismo libre A Venezuela Ahí están Ahí la gente Está decidida Que A usar sus redes sociales Para que se sepa La verdad Si hay agresiones Si hay violencia Desatada por parte Del gobierno Es decir En esta oportunidad No les va a ser tan fácil Fíjate lo que ocurrió Hoy con este malandro Este delincuente Este criminal Que le disparó A una persona Que le dijo Que aunque bajaran La publicidad La oposición No iban a ganar Como sacó la pistola Y disparó Un hombre que aparece En fotografías Con Diosgado Cabello Con Tarekela Isami Con el potro albre O sea Esta vez Y hay que decírselo Al gobierno Yo manejo Muchísima información Iván De lo que ellos Están haciendo Y como están Asignando las armas No es a la fuerza armada Iván Ballesteros A la que le están Dando las armas No es a la fuerza armada Porque saben Que la fuerza armada No va a irse Contra el pueblo En un momento determinado Ellos están Ellos están tratando De irse Con los parapolicías Para Y con estos grupos Criminales Colectivos Etcétera Para tratar De amedrentar Lo de la guardia Lo vamos a hablar Lo de la guardia Lo vamos a hablar Al regreso Iván Quédate ahí en línea Por favor Bueno Vamos a hablar Antes de irnos Al corte De emigrar Bueno La palabra Que surge siempre Cuando se trata De países Como Venezuela Cuyos habitantes Ciudadanos Se sienten Contra la pared Pero no todo es Miami No todo es Panamá El grupo Sea España Te da la opción De España Es un servicio Integral Para España Muchos piensan Que hace falta Tener un familiar Español Invertir Grandes cantidades De dinero Y no es así De la mano De Sea España Puedes llegar A España Con toda la seguridad De que con Muy poco Dinero Vas a poder Obtener Después de Cierto tiempo Después de dos años Una Puedes obtener La residencia Inmediatamente Después de dos años Puedes obtener La ciudadanía Y ese pasaporte Que te da España Te sirve Para toda La comunidad Europea Para vivir Y trabajar En todos los países De la comunidad Europea España además Te ofrece Un proceso Migratorio Viable Y el grupo Si España Te asesora A través de sus aliados Locales en España O sea son Son personas Claves Que viven En España Que están En España Que hacen vida En España Y que te asesoran En cuanto a vivienda Trabajo Etcétera Etcétera Los fundadores Del grupo Si España Son además Expertos En el área Migratoria Y te ayudarán A canalizar Tu proceso Migratorio De inversión De una manera Personalizada Te atienden Personalmente Ahí En su página Web Que es www.siespana.es Puedes conseguir Información Tienes los números Telefónicos De ellos En pantalla Y sus redes sociales Son en el Twitter Arroba Grupo Si España En el Instagram Arroba Grupo Si España Y en el Facebook Son Grupo Si España Vamos a ir a un corte Y al regreso Continuamos hablando Con Iván Ballesteros Este tema La Fuerza Armada La Guardia Nacional Cómo va a actuar El 6 de diciembre Ya volvemos Regresamos con Iván Ballesteros Ya lo tenemos Vía telefónica Desde Caracas Iván El tema De la Guardia Nacional La información Que yo tengo Es que la Guardia Nacional Está dividida Unos Están con el gobierno Pero otros Están negados Rotundamente A reprimir Fíjate Una de las informaciones Es que se están Utilizando O se van a utilizar El domingo Todos los vehículos De la Guardia Nacional Para la operación Remolque Eso es especulado De uso Definitivamente Tú no puedes usar Los vehículos De la Fuerza Armada Para proselitismo político Ni para votaciones Elecciones Nada de eso Bueno Pero es que eso Lo vienen haciendo Desde la campaña Si tú viajas Por el país Y viajas Que va a Rovento Tú vas a ver Todos los autobuses Todos los potes Con la foto De Jaimán El Trudy Porque como él Está en el Ministerio De Transporte Y Comunicaciones Todos los autobuses Están al servicio De él Al extremo Que hizo campaña Él creando Creando nuevas rutas Donando autobuses Para poblaciones Ellos han hecho Lo que le ha dado La gana Con todos los bienes Del Estado Y ha llegado El extremo Donde Maduro Participó En la campaña Llamó a votar Participó En el acto De hoy En el caso De la Guardia Nacional Es algo más Delicado Porque la Guardia Nacional Es una institución Que debería ser apolítica Porque así lo reza La Constitución Pero la Guardia Nacional Ha llegado a un extremo De deterioro Y de desprestigio Con el pueblo Que fíjate Que levantar La imagen De la Guardia Nacional Va a ser muy difícil Porque inclusive Cuando tú hablas Con la Guardia Cuando tú pones un Twitter Todo el mundo quiere Que elimine La Guardia Nacional Yo entiendo Parte de la oficialidad Que ama A su fuerza A su componente Que lo hago Todo por su componente Pero Si tú me preguntas Como militar Yo creo Que dentro de la fuerza armada Hay que hacer Una extensa Origenería Pero la Guardia Nacional Debe ser eliminada La Guardia Nacional Va a tener que ganar Lo mejor que quede De la Guardia Y lo mejor que quede Si es que hay algo bueno En la Policía Nacional Y crear un nuevo organismo Con una nueva imagen Con un nuevo concepto Que preste a lo mejor Cierto servicio Pero que no tenga El poder Que le ha dado Nicolás Maduro A la Guardia Donde la ha enfrentado Con el resto De los componentes Y ese es el malestar Que hay en el ejército Donde la Guardia Nacional Inclusive Están ligando Que nombren El actual comandante De la Guardia Que estuvo en la ONA Que está impulso En narcotráfico Como nuevo ministro De la defensa Entonces vemos El ministro actual Diciendo que él Va a hacer respetar La constitución Que aquí no va de golpe Ni autogolpe Este es un delincuente También Un individuo Que lo que ha hecho El negocio No solo él Su familia Su suegro Su esposa Sus hijas Sus cuñados Todo el mundo Ha hecho negocio Ahí Entonces tú tienes Que arrastrar Con todo eso Porque eso es parte De la perversión Que tiene este gobierno Dentro de la Fuerza Armada Y que una institución Como la Fuerza Armada Hoy no tenga Ningún tipo De credibilidad Y donde paguen Justos por pecadores Si van a utilizar Las tanquetas Para eso Bueno esa es la excusa Es la excusa Para sacar Las tanquetas A la calle Pues yo creo Que las tanquetas Van a salir A remeter Contra la gente Oye pero tendrán Que matar A todos los venezolanos Porque yo creo Que un juego Que está seguro Que gana la oposición Un cambio Que quiere La población venezolana No se lo va a dejar Arrebatar Por una manada De delincuentes Apones Narcotraficantes Que siempre Respaldan Con individuos De la Fuerza Armada Que también Están metidos En esos delitos Y que han hecho dinero Por eso Que hay que acabar Con todo esto De raíz Y por eso Que yo digo Que no puede haber Borrón y cuenta nueva Aquí la gente Tiene que rendir Cuentas al país Por eso es que A veces Estudio muy bien Las mismas candidaturas Que hay dentro De la oposición Y a lo mejor A mí me dirán Divisionistas Traidor Como que me quieran llamar Pero yo quiero Yo quiero decir una cosa Aquí se va a limpiar El país Pero tenemos que limpiar También de este lado Hay muchos candidatos Repitiendo Dentro de la oposición Que no han servido Hay muchos candidatos Que son traidores Que se entienden Que se entienden Con el gobierno Y eso es inaceptable Aquí hay que darle paso A nuevas caras A la generación De relevo A gente Adulto mayor Adulto contemporáneo Que tienen capacidad Y que porque no están Afiliados A un partido político Entonces no tienen derecho Aquí hay que darle Oportunidad A los independientes Sino de qué democracia Estamos hablando Cuál es la unidad Cuál es la participación Aquí se dice una cosa Pero se hace otra Y hay muchos Que están dentro De la oposición Que quieren el poder Para hacer lo que están Haciendo estos delincuentes Y eso tiene que acabarse Porque aquí la mayoría De los venezolanos No somos delincuentes Aquí hay muchos Profesionales Gente trabajadora Gente que se esfuerza En los barrios Por salir adelante Y no se le da respuesta Patricia Mira Iván Yo creo que todas Las condiciones están dadas Para que todo salga bien En Venezuela el domingo Porque fíjate Está el caso De Argentina ¿No? Salieron del kirchnerismo De un día para otro Se salió Claro Por supuesto Eso fue un proceso Un proceso que Y ya mandaron Unos círculos Bolivariano para Argentina Hasta voltear La toma de Macri Que es el 10 de diciembre Así es Bueno porque Maduro además lo dijo Que había que tumbar A Macri Prácticamente lo dijo Pero fíjate Hoy pasó algo en Brasil Otro país Con una franquicia Con la franquicia Esta del socialismo Del siglo XXI Autorizaron la apertura De un juicio político Contra la presidenta Dilma Rousseff Ahí voy a leer un poquito La nota de prensa Que tenemos aquí El presidente De la Cámara De Diputados De Brasil Eduardo Me voy a poner los lentes Con el permiso De ustedes Autorizó hoy La apertura De un juicio político Con fines de destitución Contra la presidenta Brasileña Dilma Rousseff Tras considerar procedente Una acusación Contra la mandataria Por irregularidades Y ya salió Y ya salió en Argentina Ya va a presentar En Venezuela En Bolivia El pueblo No va a aceptar Los cambios Que le quiere dar Evo Moral En la constitución Para volverse a reelegir En Ecuador tampoco Que estos movimientos Que se autodenominan De izquierda Que no son de izquierda No son socialistas Son delincuentes Y ladrones Así es Porque cuando tú Oyes hablando Por lo menos Guerrilleros Que se tuvieron en combate Como Douglas Bravo Que adversa Este gobierno Y que lo han denunciado En otros países Que los verdaderos Izquierdistas No están con este gobierno Entonces Quiere decir Que aquí No se montaron En el poder Gente de izquierda No se montaron Socialistas Se montaron Delincuentes Narcotraficantes Consumidores de droga Asaltantes de banco Se montaron en el poder Y lo que han hecho Es saquear el país Y tú verás Que una vez Se den los resultados Que se van a dar Aquí en Venezuela Como lo quiera Maduro Con gente en la calle O pacíficamente Porque lo va a ver Entonces tú vas a ver Como los propios Saqueadores De este país Como son los hermanos Castro También le van a dar La espalda A Nicolás Maduro Bueno Aparentemente Según la información Que tú diste Ya los cubanos Y eso hay que aclararlo Iván Que los cubanos De las misiones Los que conforman Las misiones En Venezuela Son los que quieren Salir de ahí Y están pidiendo salir No están Queriendo salir En deserción Sino que están Ya estableciendo Una forma de comunicación Con el gobierno De Venezuela Para que los saquen De Venezuela Pero no quieren estar Ahí el domingo Claro Quieren estar aquí El domingo Porque saben Lo que puede suceder Y saben que esto Lo van a tratar De convertir En una segunda Cuba Que no Yo creo que es muy difícil Le va a resultar Al gobierno Aparte de eso Los cubanos Los cubanos están buscando Ver cómo llegan A Estados Unidos Aprovecharse Esa ley Que los ampara Y que los puede convertir En ciudadanos americanos Mira Se cansaron Después de 50 años De ser esclavos De un gobierno Porque esos médicos Esos trabajadores Que están aquí Cubanos Buscan de irse Porque se cansaron De ser esclavos Y en eso Quieren convertir Este gobierno A todos los venezolanos Pero en lo particular Iván Ballesteros Se niega a ser el esclavo Yo prefiero Morir de pie Que vivir de rodillas Así es Como la mayoría De los venezolanos Yo creo hoy en día Iván Contamos contigo El domingo Para el operativo Que vamos a hacer Eres nuestro Apoyo principal En Venezuela En Caracas sobre todo Así que Contamos contigo Para que nos estés pasando La información Y para Poderle transmitir Además al país Y al mundo entero Lo que está pasando De verdad En Venezuela Y lo vamos a hacer Aquí a través de Agárrate Por Dora El News Televisión Así es Patricia Ten eso por seguro Este Y yo sigo luchando En cualquiera De las trincheras Que se me presente Por darle un cambio A este país Amén Gracias Iván Muchísimas gracias Gracias Buenas noches Hasta luego Bueno vamos a ir a un corte Pero antes Vamos a hablar De Tu casa En florida Punto com Ese momento Tan importante De decidir Donde vas a vivir Te lo facilita Te lo alivia Tu casa En florida Punto com Que no te dejas solo Cuando tomas la decisión De alquilar De comprar De construir De remodelar Tu casa En florida Punto com Te hace las remodelaciones A tu gusto Si quieres construir Además si tienes una casa O tienes alguna propiedad Que quieras alquilar Ellos te la administran De forma transparente Además su página web Que es Triple W Tu casa En florida Punto com Es un buscador Ahí tienes todas las propiedades Tienes los precios Tienes las fotografías actualizadas Y sus redes sociales Son en el instagram Arroba tu casa En fl Y en el twitter Son arroba tu casa En florida Tienen dos números Telefónicos Por los cuales Tú te puedes comunicar Uno Para llamar directamente Desde Venezuela Que no sea una llamada internacional Es el 771-0568 Y aquí en Estados Unidos El 561-927-5412 Vamos a un corte Y al regreso Vamos a aliviar un poquito El tema Y hablar con dos grandes venezolanas Ya volvemos Agárrate Con Patricia Poleo Regresemos con Agárrate Ya en esta parte final Del programa Vamos a hablar de un evento Que es para el próximo 8 de diciembre Dos días después De las elecciones Esperemos que Ya todos Las aguas Hayan bajado el 8 Y podamos estar en paz En el evento Se trata de Mujeres en la Mira Ya hemos hecho Alguna promoción Y hemos hablado De esto Un evento Donde Mujeres que han sido Perseguidas políticas En diferentes países Y bajo diferentes circunstancias Van Vamos Porque ahí voy a estar yo A dar Su testimonio Mariana Labó Nos acompaña El día de hoy Y Nina Fuentes Que es artista Venezolana Y además Eres la presidenta De cada 15 Segundos Son segundos o minutos Segundos Cada 15 segundos Que es la ONG Que se llama así Porque cada 15 segundos Una mujer Es violentada En alguna parte del mundo Exactamente Correctamente Tú vas a ser parte Del foro Que va a estar ahí Ese día El 8 de diciembre Sí Yo voy a presentar Una ponencia Que se llama Canal de protesta Que empezó hace muchos años Cuando yo estaba en Venezuela Yo asumí el personaje De Mi nombre artístico Es Nina Doty Y Nina Doty viene Y Nina Doty viene del artista De la revolución mexicana Fotógrafa Tina Modotti Y Tina Modotti Este Yo estaba trabajando En Venezuela En aquel tiempo No podía ser curadora Artista Y todo simultáneamente Porque no estaba bien visto Y en el año 2004 Yo hice una exposición Que se llamaba Álbum de boda En el CELAR En el Centro de Estudios Latinoamericanos Y era solo el matrimonio Del mismo género Y causó muchísima controversia Hice la primera celebración simbólica De En el 2004 Ya es hoy en día Ahorita nada Ahorita es absolutamente Nada especial Pero en aquel momento Hubo mucho Fue un impacto Fue un impacto Y entonces Estamos hablando hace Once años Once años Y entonces fue muy cómico Porque yo Yo hice unas obras Mis primeras obras Como artista Pero yo ya era curadora Y estudiaba museología Entonces Presentó mis obras Y Mi cuñado llama A mi ex marido Y le dice Que qué bueno Que yo no uso El apellido de Casada Y yo le digo No, fantástico Qué discriminación Y mi amigo Gerardo Zobarse Que era el curador Me dice Mira, sabes qué Vamos a ver esta exposición De Tina Modotti Que está en la estancia Y te vienes conmigo Porque tú te tienes que poner Un nombre artístico Ayer Para que tú puedas Tener libertad De hacer lo que tú quieras Bajo un seudónimo Y así nace Nina Dotti Yo agarré de Tina Modotti Las últimas cuatro letras De su apellido Y empecé a aparecer ya En la prensa Y presentando obras Y todo Bajo el seudónimo De Nina Dotti Pero siempre es como Tu bandera Digamos Nina Es la protesta Siempre fue la protesta Y siempre fue decir A qué tenemos derechos O sea De alguna manera Es bien importante esto Que tú nos cuentes Porque hay muchas maneras De protestar Tú sabes que yo siempre He peleado eso Hay veces que tú Hablas de protestar Que yo siempre digo Hay que protestar Todo hay que protestarlo En la vida Todo hay que pelearlo Y cuestionarlo Pero cada quien Tiene su estilo Y hay tantas formas Yo siempre reivindico Por ejemplo Las protestas en Perú Cuando el caso Cuando la presencia De Fujimori Porque ahí comenzó Alejandro Toledo En la plaza principal En Perú A lavar la bandera Peruana Se llevaba un tobo Con agua y jabón Y lavaba la bandera Eso era lo que él hacía Y cada día Se sumaban más personas A lavar la bandera Y eso fue una forma De protesta Absolutamente pacífica Pero mira En lo que terminó Prácticamente en la libertad De Perú Y te cuento Nosotros tenemos Muchos indicios Que empezaron en Venezuela Y gracias a Dios Yo pude trabajar eso Existe en el arte contemporáneo Algo que se llama El performance participativo Que es el performance Que hace o dirige Un artista O tutorea El artista es un tutor De la experiencia Pero realmente Quienes lo hacen Es la comunidad Y quienes participan Son la comunidad Entonces yo tuve Muchas oportunidades En Venezuela Antes de que decidiera Venir a vivir a Miami Y una de esas Primeras protestas Fue Convocamos Al señor Barreto Para izar La bandera GLBT En la plaza Bolívar A Juan Barreto Que era alcalde mayor Él nunca apareció Sin embargo Nosotros bajamos La bandera Y se subió La bandera GLBT En ese momento Y se hizo La acción igualmente Y por ejemplo En el caso De los transgéneros Que eran Hubo un caso De ¿Cómo se llama? Cuando matan en serie En la avenida Libertador Claro Yo recuerdo eso Yo organicé Dos ONG Transvenus de Venezuela Y Divas de Venezuela Hoy en día Divas de Venezuela Trató De lanzarse Rumi Quintero Como candidata Por el oficialismo Y la sacaron Y en cambio Tamara Adrián Se entró Por la unidad Entonces Es interesante De que lado De que lado Viene la tolerancia Exactamente Porque Rumi Quintero Yo la estoy apoyando Desde hace más de 15 años Sin distinción Sin distinción De nada Y lo que hice Fue realmente Estructurar Su organización Que fue todo un problema Porque cuando yo Quise meter la organización La doctora Guerra Del registro Me decía Eso es una organización Subgénero Y yo que estudiaba Derecho Porque le digo Dígame en el código civil Donde está definida La organización Subgénero La doctora Guerra Me dice Usted sabe que eso No está definido Y le digo Ah bueno Yo le voy a recomendar algo Mejor que usted apruebe eso Porque si no va a tener A toda la transgénero Protestando con la televisión En el registro Entonces mejor Démosle de verdad Partida a eso Y con Rumi Hicimos Aprovechando las misiones Durante la presidencia De Hugo Chávez Estaba la misión Identidad Y nosotros logramos Que a las personas Extranjeras Se les sacaran Sus cédulas Con la foto Del género Que representaban Si era un hombre Que lucía Como una mujer Tuviese su nombre Real Pero tuviesen Apariencia No le estuviesen diciendo Quítate el cercillo No puedes usar esto Para que realmente Tuvieran la identidad Porque el problema Era que cuando hubo Estos asesinatos En la avenida Libertador No tenían identidad Porque justamente Era muy complicado eso Y las ponían En fosas comunes Nina muéstrame Algo de lo que Tú haces Porque además Que tú te transformas En otros personajes Y esa es tu forma De protestar Creo que tienes Una imagen aquí Bueno En este momento En este momento Yo tomé la historia De Irene Sáez Hace más de un año Y me la traje A Miami Y yo tengo más de 10 años En el circuito de arte De Miami Que se llama Wynwood Entonces yo decidí Lanzarme el año pasado Como candidata A la alcaldesa De Wynwood Y hice toda la campaña Para lanzarme Alcaldesa Y gané Por supuesto Obviamente Yo gané las elecciones Y declaré El estado de Wynwood Hice una bandera Hice una Hice una Un escudo Una bandera Un himno De Wynwood Wynwood Fue en principio Una plantación De piña Y eso no lo sabe Mucha gente Y realmente Lo único que queda De Wynwood De la historia Son dos pequeñas rejas Que dicen Wynwood En la 29 Y la segunda En Norwest Y eso es todo Lo que nos queda Yo gané Obviamente Las elecciones Y ahora Me estoy lanzando Como candidata Presidencial Contra Donald Trump Y Hillary Clinton Pero eso tiene Un porqué Que es a donde viene Tu Cosa de tu Canal de protesta No es Bueno Porque por ejemplo Miss Wynwood Si ella Ella va a ganar Obviamente Es una Es una Personificación El año que viene Ella se convertiría En la primera Presidente Mujer Mujer Hispana Y por supuesto Entre las cosas Que va a defender Miss Wynwood Dos minorías Mujer e hispana Exactamente Y no solamente eso Sino que ella Es mitad americana Y mitad Venezolana Ella fue criada En Venezuela Aunque Naciera En Estados Unidos Es un personaje Para que no No se confunden Se confunden Porque a veces Se va haciendo Muy real La cosa El evento Porque ya se me está Acabando siempre El evento es Vamos a recordar Que el evento Es el próximo 8 de diciembre A las 6 de la tarde En Wolfson Campus De Miami Dade College Que el reto es Mujeres en la mira Es un foro Que forma parte De nuestro primer ciclo Que hemos titulado La emancipación De la mujer Buscando liberar Emociones que tenemos Atrapadas Y ha tenido Una respuesta muy linda Porque tanto hombres Gracias a dos Hemos tenido Más respuesta De la gente Así que Allá nos esperamos Vamos a estar allá Todas Y somos muchas Y hay muchos También Y hay muchos Gracias Nina Gracias Mari A ti Patricia Gracias por estar aquí Bueno Y yo me despido Hasta mañana Estén pendientes El programa de mañana Ya estamos en La recta final Para las elecciones Del próximo 6 de diciembre Y recuerden Miami no es el único Destino para emigrar Panamá no es el único Destino para emigrar Pensemos en España Y pensemos en España De la mano del grupo Si España Servicio integral Para España Muchos piensan Que para emigrar a España Hace falta tener Un familiar español O invertir grandes Cantidades de dinero Eso no es así El grupo Si España Te lleva de la mano Es una excelente opción No solo para los que Quieren emigrar Por primera vez Sino para quienes Están en algún país Y no han conseguido Los papeles Los documentos No tienen trabajo Etcétera España te ofrece Un proceso migratorio Viable Y te abre las puertas A toda Europa Porque a los dos años De tener la residencia En el caso De los iberoamericanos Es decir De los venezolanos Puedes aplicar A la ciudadanía española Te dan un pasaporte Y puedes estar En trabajar En todos los países De la comunidad europea Ahí tienen ustedes La página web De Si España Es triple W Si España Punto ES Tienen sus números De teléfono Y las redes sociales Son Arroba Grupo Si España En Facebook Son Grupo Si España Y recuerda Que el cuidado Del cabello Solamente se pone En manos De expertos Caloyero Trabamonte Es el mejor Del sur De la Florida Su página web Por donde haces la cita Es triple W Tu red Punto com Y los accesorios Que luzco En este programa Son todos diseñados Por Jackie Rosenthal Jackie está Ubicada En Weston Además de Ofrecer ahí Todas las prendas Y todas Todas las joyas Que ella misma Diseña Y hace También da Clases de orfebrería Ahí tienen Todos los equipos Y todos los materiales Necesarios Tiene una Oferta Si vas con una amiga Una clase Te sale gratis Ahí tienen ustedes A Jackie Trabajando Con esas manos Maravillosas Está ubicada En Weston Y su teléfono Es el 954-708-9300 Yo me despido Hasta mañana Este programa Fue presentado Por TuCasaEnFlorida.com Grupo Sí España Servicio integral Para España Patricia Poleo En Agárrate Opinión Estremecedora